Buenas noches, un saludo para todos los apostadores del Pijado de Oro y para todos ustedes que siempre nos ven a través de arroba sorteo el Pijado de Oro, arroba Gana Gana Oficial y el canal 104 de Claro PIC. Este es el sorteo 70-25 para el día de hoy, 8 de mayo del año 2022. Saludos a los delegados que supervisan, nos acompañan de Gana Gana y la Lotería del Tolima. Muy bien, ha llegado el momento de conocer los ganadores de esta noche. Muchísima suerte para todos. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado de chance millonario en Gana Gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Tenemos ganadores con el número 1, 1, 6, 5, 11, 65. 1, 1, 6, 5 es el número de esta noche, señores delegados. ¿Es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores y también quiero aprovechar para felicitar a todas las mamitas solimeses hoy en el Día de la Madre. También quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes del departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta Gana Gana a jugar a su fijado de oro. Nos vemos en un próximo sorteo. Feliz noche para todos ustedes.